Estamos hablando de que hay mucho hecho en América Latina, los chilenos, ya te lo dije, los argentinos, los brasileiros y peruanos son los que se han metido, los más avanzados de todos son los chilenos, eso nos llevan de calle muchos años, es más, son hasta más adelantados con los europeos en algunas cosas, ellos han sido conscientes del problema del ruido desde hace muchísimo tiempo, América Latina del centro y del norte, esa es la que tiene grandes problemas, ¿por qué? Porque no es algo que se considere un problema, todavía ni siquiera las agencias de salud lo consideran, pues ese es un problema grave, sin duda los más avanzados son los europeos, los europeos van a la vanguardia, ellos tienen una directiva que les ha además impulsado de manera definitiva el trabajo de investigación y esa directiva ha hecho que todos los países miembros hagan trabajo alrededor de este problema, fundamentalmente en las ciudades, viendo cuáles son los grandes problemas que tienen que ver con las carreteras, con los aviones, con los trenes, el ruido de los generadores eólicos es un ruido que se difundan en Europa, sabemos que en Chile también lo hacen por ejemplo, pero en México tenemos generadores eólicos en el sur de la república y no hay estudios al respecto.